Con el permiso del Pleno y del Presidente, difícilmente podría dejar de mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el control del presupuesto que ahora se aprobará, pero que si no lo hacemos de esta manera, a la vuelta de un año estaremos lamentándonos de que el presupuesto que se aprueba ahora no tenga los resultados que se dice se tendrá con ello en el desarrollo del país. En el último informe anual del Banco de México, en el del 2012, la inversión pública en este año representó el 5.3% del Producto Interno Bruto. Ese porcentaje en 2003 ascendía a 3.8. Esto es, en 10 años la inversión pública sólo presentó un aumento de 1.5% del Producto Interno Bruto. ¿A dónde se ha ido todo ese aumento en el gasto total en estos 10 años? Seguramente a las cuentas o inversiones de algunos particulares, pero no se fue en crear riqueza y mejorar los niveles de vida de nuestro pueblo. El aumentar la inversión pública no necesariamente por sí sola aumentará el Producto Interno Bruto. Esto sólo será posible si la inversión se hace productivamente y no se va a los padrinazgos o a los compadres, que esto sólo creará lo que se conoce como capitalismo de compadres. Crea gastos improductivos por corrupción, dispendio, pero no crea un crecimiento duradero. En el periodo de 2000 a 2012, el gasto neto presupuestario de México creció en una tasa real de 4.2%, mientras que el Producto Interno Bruto para ese mismo periodo creció únicamente 1.7%. Estos datos revelan una enorme inefectividad del gasto público para impulsar la actividad económica. Ha habido mucho gasto público, mucho presupuesto de egresos, pero poco impacto social y económico. La educación está estancada. Hoy, en el empleo, 5.25% se está en el desempleo, lo que representa 2.7 millones de trabajadores. Hay un deterioro del multiplicador del gasto público en relación al empleo y ya la economía. Mientras que en Canadá, por ejemplo, un crecimiento de 1% en el gasto público incrementa 1.42% el PIB. En México, una variación de 1% en el gasto público apenas se traduce en 0.42% de este Producto Interno Bruto. Otro ejemplo es el de Chile. El aumento de 1% del gasto público aumenta 1.5% del PIB. El bajo multiplicador del gasto público en México sin duda se debe a algunos factores como los siguientes. Expansión del gasto corriente más que expansión en la inversión pública, expansión del dispendio del gasto público, incremento de corrupción, incremento del gasto corriente que pasa por inversión pública y una baja efectividad del gasto en inversión de capital humano y en educación. En nuestra opinión, esta decadencia de la efectividad del gasto público solo puede resolverse si hay un giro radical, no solo en la manera de asignación, sino en el ejercicio del gasto, en el que destaca la enorme discrecionalidad del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que una vez aprobado el programa de presupuesto, comienza un proceso de reasignación del gasto público mediante transferencias presupuestarias aprobadas por Hacienda al margen de lo dispuesto por el Congreso. El presupuesto de egreso requiere de una transformación radical, pero malo requiere los programas gubernamentales asociados al presupuesto y su evaluación en todos sentidos. En estos momentos, nuestra tarea es propiciar que se incremente la inversión pública en la medida de lo posible hasta una cifra de dos dígitos y a la vez crear mecanismos de control para que sea productiva esa inversión y se traduzca en un incremento de la economía y del Producto Interno Bruto en beneficio de la población. En este proceso de presupuestación es necesario llamar la atención sobre algunos aspectos que se consideran necesarios a efecto de llamar la atención de que de no corregirlos, seguramente la inversión que se haga no abonará al crecimiento y la mejora de la calidad de vida de la población. Por ejemplo, en programas sociales en 2013 de la evaluación con datos de las instancias y del CONEVAL de 169 programas públicos federales sujetos a reglas de operación y otros de subsidio con un presupuesto de 432 mil millones de pesos que representa el 12.6% del gasto programable, 46 de estos programas tienen una opacidad total que impide evaluar su desempeño y eso representa 57 mil millones de pesos. Este número de programas opacos bajó, es cierto, de 70 en 2012, pero eso no nos debe llevar a la tranquilidad. Globalmente, de estos 169 programas, 138 deberían evaluarse seriamente y valorar su pertinencia. Banca de Desarrollo. Al mes de agosto de este año, la última información disponible, los activos totales de la Banca de Desarrollo fueron de 1.1 billones de pesos. De este total, el monto de inversión en valores ascendió a 514 mil 760 millones, es decir, casi la mitad de los bancos de desarrollo están en inversiones financieras y no en créditos productivos. El Fondo Nacional de Infraestructura, según la Auditoría Superior de la Federación, es importante saber... Le ruego que pueda ir concluyendo con su intervención, se agotó su tiempo hace rato. Deputado Presidente. Es importante saber sobre qué bases se le asignarán los recursos a este fondo para el... Por ejemplo, para el 2011, al fondo se agregaron 107 mil 416 millones para 209 proyectos. de estos 156 resultaron no recuperables. Un asunto de mayor importancia es lo relativo a lo que vaya a ser la aplicación del cuantioso endeudamiento público que se autorizó en la Ley de Ingresos. Aparte de lo omiso que ha sido el Comité de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concluyo, destinó y uso de los créditos obtenidos la Auditoría Superior de la Federación reporta la incapacidad y la opacidad total de este comité para dar un seguimiento a los créditos obtenidos. El otro ejemplo son los videicomisos. El listado de las deficiencias en la planeación Les pido, por favor, que concluya con su intervención. En la aplicación de los recursos por respeto a toda la Asamblea, Orador, tiene usted tres minutos y medio que se agotó su tiempo. No dará los resultados que se desean. Les preguntamos si con las reformas que se han aprobado y con lo que ahora se aprobará se considera que se resolverá el problema de crecimiento. Nosotros decimos que no. Llamamos la atención sobre esto y estaremos atentos de ello. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!